y hola que tal amigos youtuberos aquí son mi bien entonces continuando con el gameplay de fighting force ay cabrón se me desconectó el mando no importa ya está bien ya no pasa nada seguimos acá con fase luis y estamos en la segunda fase del juego y vienen los de la moto vienen cuidados de la moto, cuidado los de moto, 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 a lo demás que te dicen que cuidado con la moto y ya está ya se murió espérate que lo recibo dónde está, a ver pe concha a tu madre a mi también me recibieron con una caja debo admitir que no esperaba que eso funcione espérate no, au, 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 eso me gustaba hacer me voy a colgar el nuevo combo palito, palito, au, 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 es que hay un negro que debe necesitar este palo boom ahí, hay coño super malo, super malo, super malo, pero ¿qué? otra comida, ahhh, la comida, no la agarras estas cajas también se podían romper y había cositas a ver yo me acuerdo que si, espérate a ver, se lo voy a tirar a alguien a mi no, a mi no, a mi no puede que te la tire a ti, puede que no me voy lejos, espera, espera a la guerra, a la guerra, a la guerra, a la guerra, taxistas de shit ¿qué pasó? vienen los chicos de moto, fones pinche KFC de mierda ya sé que no les pague, pero no es para que metan bala ven, matan el piso todo cuidado, cuidado, otro KFC cuidado que le meto bala no, vetele bala cúbrete a esa, bicho jajajaja ¿por qué todo lo que me tiras termina yendo a mi cara, a ver? no sé ese tiene cuchillo, a la mierda es el caos, es el caos es el caos, el Brian, el Brian oh fuck, ¿cómo se zapa? espera, espera, detrás, detrás el camión, detrás el camión, eso es metralleta ven, 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 yo me acuerdo de eso no, no, no miremos el rey ah, ¿qué pasó? ¿por qué? coño, aléjate ah ¿por qué siempre a mi? ah, boté el vidrio, miren no, tío me metí chaira, como el Kevin ay, coño ah, ¿qué pasa? ahí está cuidado que es queca cuidado que es queca que te rajo, que te rajo son medio rajo a todos lingotes de oro, lingotes de oro estos negros son millonarios o de verdad, ¿no? para que tengan lingotes ay, ay, espera acá, hay un billete hay un billete, espera, espera, espera cuyo el otro carro hasta que estos se paran chocando ¿qué le pasa a la gente? a ver, a ver, a ver semejante musculoso bebiendo con cuchillo a todos lados que te rajo sorry te apareció una caja volando de la nada, no sé cómo auxilio bueno un caosita ahhh sin color sal habrán jodido con los que agarramos toma acá hay vida, ahí ese sandwich el sandwich agarra los guantes de que me viole ah, ya no se puso pegado ah, se puso pegado ese es un lingote o es comida agarrate ese lingote agarrate ese lingote busquemos por acá, tal vez algo no ah, nos dieron un continuo ya ahí está, recién espera, entonces ¿en fácil qué? ¿no te dan continuos? no sé otra cinemática sin audio ah, hoy sí, qué raro, ¿no? creo que era un bug del juego yo me acuerdo que sí tenía ahora viene un camión chocándose con todo que no tiene nada que ver con la historia o no sé qué tendrá que ver pero siempre hay ese logo esa zeta esa zeta o es una N invertida parece que estamos entrando en una corporación ya, estamos entrando en una corporación del malo pues ya, claro y ahora viene un camión con la zeta con el camionero que viene a matarnos por ningún motivo qué profunda la historia de este juego ay dios ah, de este sí me acuerdo pero no me acuerdo cómo ganarle creo que pegado duro, eso sí sí espérale, espérale ah, le tienes que quitar el hacha también agárralo, agárralo, si se puede no, ese no lo puedo agarrar no creo si se puede, mira ahí está, le quitas el hacha ya, reviento el musocha y lo agarra este hierro ahí, ahí, ahí es un bombero, si no no entendí lo que era eh, parece un bombero, ¿no? va a estar en el piso, bombero conchotumar ay no, a mí puede oh, mierda aquí no agarro, conchotumar todo bombero no jajajajaja jajajaja acá podes elegir si a donde ir ok, a donde creo que si ibas a la derecha y a Bronx era lo difícil park park es también fácil y mall creo que sería el más fácil de todos el mall así que fácil vamos al parque o al mall el mall me imagino que hay comida y ese tipo de cosas en el parque tal vez es más improbable en el parque se que hay pandilleros típicos pandilleros agarrarme la llanta me estoy muriendo perdón vamos al mall un paquete quité vida un paquete quité vida bueno acá vamos a grabar de frente como ha sido corto el nivel vamos nomás de frente en la siguiente ay los gallos y pues ya no pues te metieras una llanta en la cara agarrarme la llanta agarrarme la llanta y sale todo disparado si no te hubiera quitado esa vida hubieras tenido ya la mitad creo pero ahí voy a agarrar sanguchitos te voy a proteger no me protejas si es que mantente alejado de mi no tengo una distancia ah tenemos pistola ahora tienes que tirar la escopeta ahora tienes que tirar la escopeta no suelto busca comida mira ahí en los carritos esos si oye tienes toda la vida si cuando empecé a salir me sentí aliviado me estaba haciendo panaca me libero me libero y me libero y uno viene a ayudar ahí a ver los refuerzos venga acá te meto chair usa muchito porque a mi los chicos de jefe si tienen mas armas que los que los de la silla no les quito la pistola todavía no y por que siempre tenian 5 balas estas cosas no se mismo resident tengo que esperarlos a que se acerquen ah puedes romper eso y que habia ahí yo le pude quedar mio yo le lanzo la pistola yo le lanzo la pistola creo que hay para el frente pero mira acá hay un cuchillo un puerro creo que acá hay un cuchillito un cuchillito una botella estas cosas no se rompen? no se abrían no 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 hay unas puertas del mall que pasa la tecnología ay cabro uy si tiene pistola eh agarrate esta o que se corre hay la mierda balazo en toda la cabeza eso es pero ahí tenia otro cuchillo los policias típicos que no tienen nada jajaja los guardias de seguridad no? los guardias de seguridad que no tienen arma y el otro más arma tiene una agarralo agarralo casi lo agarro ah espera wait esper y hay varios lugares? fácil si ah no no solo es uno ah mira hay botella donde esta la botella? utt madre botella de miércoles ah que mentira? la botella se traspaso en el muro y no se puede arrancar ah si ahí de frente de repente a ver Ah, no. Ya vamos para atrás. Finicio juego trampa. Espera, 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 esto. Claro, acá con las moneditas podías hacerle daño. ¿Moneditas? No. ¿Te acuerdas? Hay una parte de la subestación del tren. Ah, sí. Y cuando golpeabas a las cabinas telefónicas, botaban moneditas. Con eso golpeabas. Yo creo que eso podías pasar. Y golpeabas con eso. Ah, no. Madre de mierda. Ah, en el suelo, ahí nomás. Ya está, ya. ¿Qué pasa el gato? Oye, acá hay un cuchillo, acá hay otro cuchillo. Ahí lo agarro. Si es que no me dan un arma mejor esto. Dale dos. ¿Qué pasa? Ah, en el suelo, ahí. Acá, acá el cuchillo, el cuchillo. Agarré el cuchillito. Madre negro de mierda. Esos videmaps en 3D que eran buenos. Ajá. Muy bueno este juego, sinceramente. Sí. Ay, mi infancia. ¿Cómo no remasterizan esto? Junto con el Crash Bandicoot. Con más armas y todo. Ajá, el carro debe tener algo. Vamos a sacar la vida del carro. El mismo Street Fighter, ahí. Aguanta. Agarrame la hierta, güey. Ah, se te cago. Se me huyo. Agarrame la hierta. Ah, no, no me quieren agarrar la hierta. Chapa. Ah, está mal. Ya me cayó de abajo. Pate duro. Toma. Ahí lo viene suelo. No tendrá algo más el carro en la maletera tal vez. Sí, se estaba pensando. Ahí está, ahí está. No. Ahí ya no tiene nada. No, en la maletera. No, no lo puedo quedar. No es que lo hago. ¿Sí? No habré más. Si se hubiera abierto todo, ya estaría bien. Bueno. Listo. Agüe, agüe, agüe. Agüe, agüe. Te la llevas a tu casa. Me la llevo. La voy a vender. Está gratis. Vendela en OLX. En OLX. Lo que ya no uses. Vendela en OLX. Vendela en OLX. Vendela en OLX. Vendela en OLX. Ah, nomás. Ah, ves, te dije. Mira, acá. Acá tú podías agarrar acá. En algún sitio tú agarradas y podías conseguir monedas. Eso, man. Tickets. Ahí está. Pégale. Sacabas un ticket. Y pasabas. Pasabas. Atá. Qué realista este joder. No, no. No, no. No, no. Vandalismo. Después peleamos contra Vandalon, ¿no? Sí. Pero hacemos vandalismo. Dicen que los juegos de Play 1 no tenían... No te dan a escoger. No se abre esta huevada. No funciona. No funciona. Ay, perdón. Me da un punto como perestro. ¿Parece? A ver. No, por lo que es estético. No, no. Eh, negro, negro. Cuidado. Mira que... Que genial. Poder romper todo eso. Déjame recoger cosas. Ah, aquí le... Aquí podías tirarnos a las vías del tren. ¿Ah, sí? Sí. Ah, vale. Ahorita voy a recoger a uno. Oh, no. Se va a venir otro con maletas. Ah, mierda. Oh, causa. Tú ya perdiste. No, tú perdiste. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Lo voy a tirar. Lo voy a... Ay, no lo puedo mover. Parece que hay que agarrarnos cerca a las vías del tren. Quiero ir a tirarnos. Oh, madre. Agarra, mi hijo. Oh, madre. ¡Aaah! Ese es negro. No me va a poner este negro y lo voy a tirar. estar bien. Ahí va. Fueron las vías del tren ¿Puedes qué? ¡Ale, por qué! ¿Qué va a hacer? ¡Ah, se puede pegar! ¡Está bien más aburrido, mía! Dame ese cuchillo Dame ese cuchillo Voy a tirar ahora, sí Está pobrecito ¿Qué más? Ah, no, se podía Me quedó el viejo No sé qué juego Te podríamos botar Espera, espera, espera Bot algo, bot algo, bot algo Siempre hay que agarrar Estas cositas Por vidas Y la siguiente oleada Dame una maleta Ah, me los pasé por el medio Estaba más Esas cosas pasan No No Me llega cuando hay objetos Y quiero meterle Y se pueden recoger las cosas Ah, sí, sí Ahorita me pasa Ah Acá hay una Ahí está, ahí está Ya, yo te curro, yo te curro Espérale, espérale No Supongo que No No Seguro No Es negro de mierda No 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 Todo Tengo un bantón, mía Ahora pe... Yo me acuerdo que eso se podía romper más. Sí, ni mate. A ver, si le echaba un palo. Otro choco, ¿no? Me hizo tirar mi perrito. Mantengo el cuchillo. Hasta ahí falta el jefe, ¿eh? Ah, el jefe de acá, sí. Creo que a la izquierda había otra... Por acá había otra. No, no me escuchan. Al fondo de repente. Cuántos vienen, Dios. Y este juego así... No cojas eso. Ay, como sientes que se pasa el largo. Mira, hay un sándwich allá en el suelo. Agárralo, agárralo. Acá, acá, sí, 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 sí. ¿Lo agarro? ¡Dale! Vamos al fondo, vamos al fondo. Para que ya no parezcan más, creo. Uh, ya. Y dos continuos. Cuando este jefe lo vencemos y ahí lo terminamos. A ver, jefe, jefe. Esos efectos. ¿Eh? Esos efectos. Esos efectos del tren realista, güey. No, está bien. Hemos ido a la estación del tren. Hemos grabado. ¿Para qué? No sé. ¿Para qué hemos ido a la estación del tren? Ay, cabrón. Ay, cabrón. Viene, viene. Lo recibo. Tírale cosas. Mira, mira. Ahí va, ahí va. Aguata. Aguata. No está quitando el juego. Tírale cosas. Espera es que se levanten y levanten la estación. Opa. Si falla uno, que le lance el otro. Lánzale. Aguata. Lo mata. Claro, pero la cosa es no intentar usar los continues ahora. en el aire me dejé felizmente dos por uno ay perdón no no la última otra caja ya la sale se murió se murió que te muere ya no nos peguemos base aérea que es donde tu decías que perdías o base naval creo que era la base aérea la que perdía no me acuerdo cual es peor vamos a la base naval lo que dios quiera a ver se va a ser naval y bueno listo hasta que salga ahorita el grabado y ahí lo dejamos ah mira me recobraron toda la vida y listo muy bien hemos llegado entonces a la parte número 2 a completarla vamos a ver como sale lo demás ya hemos perdido los dos créditos que teníamos quitaba mucho exagerado pero bueno así que espero que les haya gustado esta parte de fighting forf recuerden si desean más denle like, comenten, comparten el video, suscríbanse y nos vemos en un próximo video amigos chao, chao chao